Soy arriero de huarache, pero también soy humano ¿Qué culpa tiene el misalle de haber nacido en el llano? Le tengo miedo al talache y a la carne de marrano No se vayan a dormir porque les gana el lechero Los anchos están muy gordos porque perdieron el miedo Es que comen a sus horas Cuando no llega Cornelio Si porque me pongo aroma, no por eso duelo feo Es para espantar los moscos de los cuales me rodeo No se que tengo en los ojos Que puros cabrones veo Se viene poniendo feo, el cielo se está nublando Dicen que por San Mateo los soldados van pasando Válgame San Timoteo Como me estoy asustando Ya me voy a retirar Ya con esta me despido No se vayan a enojar Por lo que dice el corrido Mejor pónganse a cantar O les da payurro el nido Uh huh 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 uh uh Jifji Jifji A Jifji Jifji Gracias por ver el video.